Primero, ¿no habría el presidente de mí que hablar con el presidente de Estados Unidos y tal vez el secretario de Relaciones Exteriores, el hoy muy medio quemado, Marcelo Ebrard, con la vicepresidenta, por cuestiones de jerarquías, yo digo? Sí, Eduardo. A ver, Andrés Manuel López Obrador sostuvo su primera reunión virtual con el presidente Joe Biden el primero de marzo, pero el presidente Biden designó a la vicepresidenta Kamala Harris para liderar los esfuerzos de la Casa Blanca en el tema migratorio y parte de su agenda es tener comunicación con los distintos mandatarios centroamericanos, al igual que el presidente mexicano. De hecho, ya tuvieron una primera llamada el presidente Andrés Manuel y la vicepresidenta Kamala Harris y esta va a ser la segunda reunión virtual para sentar las bases sobre cómo se va a llevar a cabo la cooperación en materia migratoria entre México y Estados Unidos. Se espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo acaba de confirmar el canciller Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter, que proponga la ampliación de Sembrando Vida, este programa para que puedan sembrar árboles y generar empleos para abatir el flujo migratorio que proveniente del Triángulo Norte... Pero eso ya lo batió, eso ya lo batió el gobierno de Estados Unidos y el Congreso, ya dijeron que eso les interesa. Entonces, ¿para qué seguir insistiendo? Mira, yo creo que aquí hay un ingrediente que puede frenar que esto pueda prosperar. Me parece que el tema de Sembrando Vida sí lo pueden tomar en cuenta en Estados Unidos, siempre y cuando se elimine el tema de otorgar la ciudadanía a los participantes del programa. Sembrando Vida, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, integra tres factores generales. El primero es la ampliación de este programa al sureste de México y a los países de Centroamérica, que Estados Unidos dé el financiamiento para la ampliación, pero que también otorgue visas de trabajo temporales y que después de tres o cuatro años se les pueda dar la ciudadanía estadounidense a los que estén participando en este programa. Eso depende del Congreso de Estados Unidos, no del presidente ni de Kamala Harris. A eso iba justamente, Eduardo. El Congreso de Estados Unidos, particularmente en el Senado, los republicanos tienen completamente estancada la reforma migratoria integral que presentó en enero el presidente Joe Biden. Esta reforma no solo le da el camino a 11 millones de indocumentados que ya residen en Estados Unidos, sino que aparte también destina 4 mil millones de dólares para la región de Centroamérica. Los republicanos están completamente en contra de legalizar a los migrantes. Va a ser sumamente complicado que se pueda lograr la propuesta de Sembrando Vida por el elemento de darle la ciudadanía a estos participantes. Si de por sí los republicanos rechazan legalizar a los indocumentados que ya están en Estados Unidos, difícilmente van a querer otorgarle recursos a un programa que propone el presidente mexicano si eso implica darle la ciudadanía a aún más migrantes. Pero muchos demócratas tampoco van a votar a favor de eso porque ese día pierden su reelección. Bueno, es que el partido demócrata también hay otro, ahí es otro de los desafíos de Joe Biden. Primero es estar en contra de o negociar con sus contrapartes republicanas, pero también negociar y conciliar las diferencias internas del partido demócrata que cada vez más está inclinándose hacia la ultra izquierda del partido que lo representa el senador Bernie Sanders, Elizabeth Warren y también Alessandro Casio Cortés, entre otros congresistas. Y creo que esta negociación se le complica mucho el panorama político a Joe Biden, pero sí creo que México tiene una ventana de oportunidad interesante. A ver, Eduardo. A ver, una pregunta. Ya vimos, y Félix nos trajo el dato hace ya tiempo, basada en un sitio internacional ambientalista, de que el Sembrando Vida a México le ha costado 700 mil hectáreas, si no me fallo la memoria, Félix. 73 mil en 2019. ¿Cuántas? 73 mil en 2019. 73 mil hectáreas que fueron taladas para que la gente recibiera su apoyo. El presidente de Estados Unidos se va a votar no sé cuántos miles de millones de dólares en Centroamérica para que ocurra lo mismo, no lo creo, ¿eh? No, Eduardo, pero es a lo que iba. Hay una ventana de oportunidad muy interesante para México. La crisis política en torno al tema migratorio está en Estados Unidos, no en territorio nacional. Aquí el que está presionado con una urgencia total de solucionar esto a corto plazo, antes de las elecciones intermedias del próximo año, para que los republicanos no la rebaten la mayoría de los demócratas, es la Casa Blanca. Y también va a tener que entrar en negociaciones con el gobierno de México, en donde tiene que ganar algo a cambio también Andrés Manuel López Obrador. Así es la diplomacia. Y si lo que quiere hacer Andrés Manuel es Sembrando Vida, me parece que pueden llegar a un punto medio para que Andrés Manuel también se pueda colgar la medalla y que Kamala Harris pueda regresar a la Casa Blanca para decir que México se está sumando a la cooperación migratoria con Estados Unidos. ¿Y qué pasa con la cooperación contra el combate a las drogas? Porque ya en Estados Unidos están diciendo que México ya no le hace caso a la DEA ni a ninguna agencia antidrogas de Estados Unidos. El tema de seguridad y la cooperación en materia de seguridad vive uno de sus momentos más complicados en la historia de Estados Unidos. ¿Entonces por qué va a llegar tan a la DEA Harris? Porque su tarea principal, Eduardo, es frenar el flujo migratorio. El tema de seguridad, claro que está acompañado de esto, pero su tema central, que viene con un costo político muy alto para las aspiraciones presidenciales a futuro de la vicepresidenta, es dar resultados a corto plazo. Y creo que aquí México también tiene con qué negociar. Ahora, creo que hay un elemento muy interesante, porque si México también no cede, están mandando señales muy importantes el gobierno de Estados Unidos con las reacciones hacia la destitución de magistrados y el atentado contra la independencia judicial en El Salvador, donde se sumaron no solamente el secretario de Estado, Anthony Blinken, pero la misma vicepresidenta, a decir que eso atenta con la democracia y contra la economía de cualquier país. Es decir, mandan una señal de que lo que está pasando en El Salvador es una advertencia para otros países, particularmente México. A ver, Félix, si llega a fallar la diplomacia del lado de los demócratas del presidente Biden, ¿no pueden volverse pragmáticos y decir, bueno, si a Trump le funcionaron los palos y las amenazas para detener el flujo migratorio centroamericano, vamos a recurrir al pragmatismo? ¿Y ello recurría al pragmatismo? ¿No podría suceder? Félix, sí, pero uno de los ejes centrales de la plataforma electoral y política del presidente Joe Biden es implementar una política completamente distinta a la de su antecesor. Es implementar una política más digna y humana. Dicho esto, ha mantenido ciertas medidas que dejó el expresidente Trump como el título 42 para expulsar de manera inmediata bajo cuestiones sanitarias a los migrantes que están llegando a Estados Unidos. Únicamente están aceptando a los menores no acompañados. O sea, no se están recibiendo a todos los que llegan. Sí hay ciertas medidas coercitivas que se mantienen y que siguen. Pero este es uno de los ejes centrales de su política. Por eso presentó su reforma migratoria. Por eso ha revertido la mayoría de las políticas migratorias de Trump con acciones, con medidas de la Casa Blanca y órdenes ejecutivas y no puede rendirse ante este tema de su agenda. Guillermo, ¿qué tanto le beneficia al gobierno de Estados Unidos apoyar esta política que ya vimos que lo de Sembrando Vidas es cuestionable? Y encima de ello, que en el tema de lo que es energía verde, México no está alineando. ¿Cómo le sumará la Casa Blanca? Ahí es donde Estados Unidos puede presionar también para que ceda México. Es decir, en los temas de violación de derechos laborales, en el sector energético, las nuevas disposiciones ambientales del T-MEC, la violación de derechos humanos, las medidas antidemocráticas que ha adoptado la 4T. Claro que por ahí pueden presionar, pero México tiene que cooperar. Es un socio fundamental para la estrategia de Estados Unidos. México no está sin poder de negociación, pero me parece que también tienen que entender la realidad política por la que atraviesa la Casa Blanca y que va a ser imposible que los republicanos acepten algo que otorgue ciudadanía a más migrantes. Muy bien, gracias, Lila. Vamos a los mensajes. ¿Quieres mantenerte fresco cuando tienes mucho calor, pero tener prendido el aire acondicionado todo el día cuesta mucho dinero? ¿Los ventiladores son estorbosos y solo echan aire caliente? Debe haber una mejor manera de mantener fresca tu casa. Te presentamos Articare, el enfriador para tu espacio personal que convierte los lugares calurosos en espacios fríos y refrescantes por solo unos centavos al día. Ya sea que quieras enfriar una cocina muy calurosa o quieras estar fresco y cómodo al ver televisión, Articare te permite crear tu propio y cómodo ambiente. Solo añade agua y presiona un botón. Solo tendrás que relajarte y disfrutar del aire fresco. Los aires acondicionados portátiles pueden ser muy estorbosos y deben desahogarse por una ventana. Pero Articare es independiente y muy ligero, así que ahora puedes tener aire fresco y limpio en cualquier lugar. El intenso calor de esta secadora marca 35 grados centígrados.